está muy chiquita por entender lo que pasa en el mundo real y bueno espero que tu paso en el show no sea solamente el ratoncito que va por todos los cuartos llevando el chivo. El día de hoy en la casa de los famosos comienza el cuarto posicionamiento donde tenemos seis nominados Alfredo, Romé, Clovis, Mariana, Ariana y Gregorio con lo cual Maripilli es la primera persona en pasar y todos pensábamos que se iba a posicionar con Alfredo ya que ya tenía un speech para él el cual lo estuvo practicando y bueno se pone enfrente de Gregorio para decir que el día de hoy termina el pacto de lealtad que tenía y que sabe perfectamente que no la está pasando bien en esta casa ya que incluso lo ha visto llorar y que bueno él dice que su felicidad está con su familia así que está bien pues realmente sabe que no le gusta el ambiente que se está viviendo en esta casa y que quizás no está preparado por lo cual debe de regresar con su familia. Gregorio le pregunta qué le dirías a Alfredo y menciona no hoy te lo estoy diciendo a ti solamente le agradece y posteriormente pasa a posicionarse Carlos el cual menciona que es un gran hombre un caballero y sabe que lo más importante es la familia así que lo comprende él debe de estar con su familia y se dan un gran saludo posteriormente pasa Dibasa para posicionarse con Mariana menciona que él tiene su lealtad con su cuarto y evidentemente esto es una guerra así que para esta guerra hay que destruir la cocina por lo cual estarán yendo por ellas haciendo referencia a Mariana y Alana con lo cual Mariana le menciona que bueno ella la semana pasada exactamente nomina Dibasa y se puso enfrente de así que no hay problema prácticamente están a la par de ahí Sophie que se posiciona con Ariana para decirle que ella sostuvo que tenían que tener el valor para pasar y posicionarse de frente de ella quienes las personas que la nominaron bueno ella está ahí y sabe perfectamente que es una gran mujer y que sabe que esto es un juego Ariana le menciona que ella es una niña como para saber las cosas de la vida y que espera que su paso por la casa no sea ser el ratoncito que va de cuarto en cuarto llevando chisme posteriormente de ahí pasa Melaza y se posiciona con Gregorio para decirle que sabe muy bien que él quiere regresar a casa y respeta esa decisión así que bueno lo apoya en esto porque sabe perfectamente que no se la está pasando bien aquí bueno la única de momento que ha destacado ha sido Ariadna ya que nadie pensaría que la llamaría ratón recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo